¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video y vamos a estar jugando Long Drop, un juego de mierda, literal, ahorita van a ver. Bueno, ahí está, dice, I wonder how fast poop can be flung. Well, now you can with this handy acelerómetro. Vale, ok, dice que a ver quién dispara la caca más machín. Ya no voy a ver el tutorial, me vale chorizo. Vamos a ver Play, Long Drop, ahí, Acto 1, Play, Born from Dark, no sé qué. Ahí va el camarada, va a entrar al baño, va a echar una zurrada, Acto 1, el pasante, venga. Supongo que esto es Mr. Brown, introducen Mr. Brown. The first of his kind. Nació de la oscuridad, entró en la luz. By the power of poop, por el poder de un poop, o sea, un pedo, he joins his people in this, in the mook of the long drop, ¿vale? Ese es Mr. Brown. Ahí está, se supone que esta es la parte al revés de la caca, ¿ok? O sea, el señor llegó al baño, se sentó, y estas son sus nalgas. Start placing finger anywhere, vale, ok, yo muevo así, ajá. Y luego aquí la tengo fácil, ¿no? Drag to aim y... Cancel aiming by holding down a second finger anywhere. Cancel anything by holding down. O sea, ¿cómo es holding down? By holding down, a ver. No, ahí sí se disparó la caca. No, supe cómo... The furter, you drag to... A ver. O sea, que si le hago así en Riatiza... Hace un rebotazo, ¿vale? Muy bien. Solo conseguí dos higiénicos, así que hay que conseguir los tres higiénicos. Esas son unas nalguitas un poco... Un poco güeritas, un poco paliditas. Cancel aiming by holding down a second. A ver. Ah, vale. Ok, ahí lo cancelé. Hay que clavar esa caquita también. Eso, y luego la otra caquita la clavamos más chino. Eso, vale. Ahora sí, las tres estrellas, ¿no? Los tres papeles higiénicos. Ahí está, siguiente. Venga, asómalas. Pic, Apu, Picapu. Venga, Picapu. Ahí, Picapu tiene que capear ahí más chino. Ahí está. Picapu. Por ahora solo tenemos a Mr. Brown. Pero supongo que ahorita... Ey, si me fleto a la mosca. Ah, si me dio más puntos. Ahí está, las tres caquitas. Las acerté. Esas están peludas, bro. Vale. Esto está fácil. Solo lo rebotamos ahí. Venga. Solo lo rebotamos ahí. Pum. Y... Rebotón ahí. Pum. Venga. Easy peasy. Siguiente. Triple drunk. Oh, esto se va... Between the cracks. Oh, esto... Tal vez tenga que hacer una pequeña mancha, ¿no? No... Ah, la nole tine, bro. Vale. ¿Será que con... Así con... Eso. Eso le... Ahí está. Pero nomás anoté dos, así que... Tengo que volver a intentar. Se quedó ahí atorada mi caca, bro. Se quedó atorada encimita. Ok. Esto es algo así como... Ándale. Eso, eso, eso. No, no, no. Actualizar, actualizar. Tengo que acertar las tres caquitas. ¿Algo así? No. Es que si lo doy muy fuerte. Tiene que ser así como... Como volando. Así poquito. Como que eche un vuelito así leve. Mira. Algo así. Algo como así. Ahí está. La que sigue. Y eso que tenemos... La puntería ayuda bastante. Oh, no. A ver si... A ver si tumbo la otra caca con esta caca. ¡Oh, no! Las dos cacas ahí las dejé arriba, bro. No, no, no. Quiero hacer... Quiero hacer las tres cacas. Quiero meter las tres cacas. Y no, qué chiste. Ahí va un poquito para arriba. Venga. Eso. Un poquito para arriba. Ahí estás. Venga. Eso. Un poquito para arriba. Las tres caquitas las cachamos. Ahí está. Uf. Eso. Ahí cayeron. Siguiente. Venga. Esto se va a poner... Fart, far away. Oh, esto se va a poner buenardo, eh. Esto, la única solución que le encuentro yo es como haciendo este movimiento. ¡Uf! Buen giro. Buen giro del de la caquita, eh. Buen giro del de la caquita. A ver. ¡Oh! Se salió. No puede ser. Esto tenía que ser un clavado perfecto. Ahí va. Ahí va. Eso. Bueno, metí dos cacas. Ya le voy a dar al siguiente nivel. Ni modo que no haya conseguido el papel. Unas nalguitas peludas. Estuvo el art of the round table. A ver. Vamos a darle macizo así. ¡Pum! 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 Ah, ya. Sí, este es fácil. Este está fácil. Oye, ¿lo va salpicando, Popo? ¿O es mi imaginación? Oh, ya. Valió, Riatas. Ese sí no me salió tan chidori. Sí, salpica macizo el color cafecito, eh. Venga. A ver. Ok. Y luego. Si yo quiero unloquear un nuevo outfit para mi caca. Mumy, Skater. Vale. Hay buenas cacas. Y luego las otras cacas. ¿A qué hora se equipo? Ya voy en el 7, bro. ¿A qué hora se equipo otras cacas? ¿Cómo? ¿A qué hora desbloquearé más cacas? Slipper. Life of the banquet. Mucha dorad. Vale. Esta es otra caquita. Venga. El Slipper. Supongo que resbala más, ¿no? El Slipper resbala sabroso, eh. El Slipper es bueno, el Slipper. Epa. El Slipper está bien. Venga. El Slipper es resbalosito. Es el que se va sin frenar ni nada. No se va embadurneando. Uh, aquí voy a tener que aventar el Slipper a toda velocidad, ¿no? A ver. Zúmbate. No, hombre. Era más recio, era con toda la fuerza del mundo, ¿pa qué? Para que el Slipper haga... Eso. Eso le... Es una caquita resbalosa. ¡Eh! Espérate, ¿y esas nalgas qué? ¿Esas nalgas qué? Están bien chistosas. Como que traen el pantalón roto, no sé. Oh. Esa trae un grano en la nalga. Veamos. Todo bien, todo bien. Aquí es máxima potencia. Máxima potencia y ahí está. Cayeron las tres caquitas. Bueno, amigos. Yo por acá dejo esto. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Chido One. La vimos, amigos. Ánimo. Bye. Nene. Valió riatas, pero no era tan rápido. Las tres cajas las estoy fallando. Esto era seguir el trayecto normal de una caca. Entonces, vamos ver que mi nombre. ¿No te gustó?